Y quiero quedarme por siempre mi amor Pasado a tu cintura, te volviste a mi locura Me encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor De tus labios en mi boca, mirar a la gente nunca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte tan sola de quererte Y quiero quedarme por siempre mi amor Pasado a tu cintura, te volviste a mi locura Me encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor De tus labios en mi boca, mirar a la gente nunca Vivir sin ti sería un error No quiero perderte, no hay nada mejor No quiero perderte, no hay nada mejor Quiero disfrutarte de pie a esa cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi para siempre Hermosa experiencia que le he caminado Salud muchachos, salud 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 Es bastante, me aquí hasta las nubes, por eso te quiero. Es tan placentero cruzar las miradas, oír de tus labios decir que me amas, tocar con mis manos tu piel tan hermosa, despiertan mis ganas por volverte loca, llenarte de besos, poco a poquito, quitarte la ropa. Quiero disfrutarte de pieza a cabeza, quiero saborearte todita completa, comprar todo el tiempo que sea necesario, y que ese momento se quede grabado en mí para siempre. Qué hermosa experiencia, tenerte a mi lado. Y púreme este, así te lo voy a hacer. Se va la tristeza cuando estás conmigo, y con tus caricias me quitas el frío, y no es coincidencia que te quiera tanto. Húmedos motivos para amarte diario, cuando estás fequita quisiera que el viento corriera despacio, quiero disfrutarte de pieza a cabeza, quiero saborearte todita completa, comprar todo el tiempo que sea necesario, y que ese momento se quede grabado en mí para siempre. La hermosa experiencia, tenerte a mi lado. La hermosa experiencia, tenerte a mi lado. Mirame ¿Está muy bien? Háblalo, claro ¡Gordo! Eric ¿Está Eric? ¿Está bien? No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo es positivo Otros lugares y tus cicatrices Dime en ese tiempo Dime en ese tiempo Igual le puedo bajar un tono Le puedo bajar un tono Te voy a recabar ahí para estos días Te lo pueden operar ¿Para qué multa mexicana me pasó de celana? Impe�iat Que multa mexicana Yo siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo es positivo Este fue el recorrido de la casa a la Escuela Bonita.